...está bastante fresco, y entonces sacaba la piel del huevo, así, y esto lo ponía en la rozadura. En la herida, ya. En la herida. En la herida. Ustedes saben que el huevo es monocelular, es una célula, es una sola célula. Y esto es algo que envuelve a la célula, lo que realmente hace que crezca, para que me entiendan. Entonces lo que hace es sustituir a la piel humana por esta piel del huevo. Pero es que es muy curioso, porque los diabéticos, los pobres, que evidentemente tienen muchísima más dificultad para que cicatricen sus heridas, es una verdadera bendición.